Dios nos ha visitado en esta noche, grande y poderoso eres tu Rey, Santo, Santo, te podemos alabar, exaltar siempre porque maravillosas son tus obras, porque eres grande y poderoso, porque nos has escogido, que haríamos sin ti nuestro Rey, que haríamos sin ti, no somos nada sin ti, hoy te elegimos nuevamente y te sentamos en el trono de nuestra vida, que este tiempo lo queremos vivir en ti. Santo, 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 todo poderoso, fue quien es y quien era, creación hoy canta y damos gloria a Él, eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Señor. Levantamos nuestra alabanza Alguien dentro no está Santo, Santo, Santo Solo poderoso Fue quien es y quien vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y una vez más Al Señor Santo, Santo Santo, Santo, Santo Solo poderoso Fue quien es y quien vendrá Y al Padre la creación te alaba La creación te canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Y al Padre la creación te alabanza Y al Padre la creación te alabanza Alguien dentro no está Mira al Padre levantamos Levantamos nuestra alabanza Alguien dentro no está Santo, Santo, Santo Y al Padre la creación te alabanza 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 Santo, Santo, Santo Santo, Santo Y solo poderoso Quien fue quien es y quien vendrá Vamos a decir juntos La creación La creación hoy canta Y damos gloria a Él Eres digno por siempre y siempre